Música 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 Yo pon el gobierno para no ser perseguido Música Quería cobrarse una deuda que le debía un asesino que la sangre tiene amansalda que había matado a su hijo Música Se cobró la deuda porque le dio mucho trabajo Música Quiso seguir trabajando sin agarrar de un descanso Quería combatir el crimen con los que andaban robando Música Música Corado al gobierno seguía matando Música Música Aunque sabía de antemano que se ha acarriado un peligro que el día menos esperado quitarían del destino Música El día que lo mataron Música Antes de morir decía Música Adiós mi superescuadra en quien con Dios la tenía que vas con los asesinos que me quitaron los días Música Música Música